Hoy platicaremos sobre lo ocurrido hace unos minutos en la conferencia de López Obrador, en donde un reportero le dijo a López Obrador que sí había inversión privada. Sin embargo, López Obrador le dio una fuerte respuesta. Vayamos a ver lo que ocurrió. Gracias, presidente. Buenos días. Eduardo García, de la agencia InfoCeli, del portal Sentido Común. El viernes nos solicitó investigar cuánta inversión extranjera había en el sector petrolero energético versus telecomunicaciones. Entonces, lo hicimos revisando un archivo del gobierno de nueve mil renglones. Las cifras que encontramos fueron nueve mil trescientos millones de 2015 a 2018 en el sector energético, el doble de telecomunicaciones, cuatro mil trescientos aproximadamente. No estoy seguro que nuestra metodología sea totalmente cierta. Le pasé el archivo a Jesús para que la revisaran y nos pudiera comentar. Ahora, hago una advertencia. Si quitamos la inversión en gas, la inversión en energía cae a tres mil millones, inferior a telecomunicaciones. Pero en telecomunicaciones también hay una inversión de mil setecientos por la compra que hizo AT&T de Grupo Yusacel, por lo que quedarían muy similar. En fin, todo esto es para preguntarle un detalle. Usted habla y habla bien de que los considerandos de la reforma energética sobrevendieron este proceso. Tiene toda la razón. Estamos lejos de los tres millones de barriles diarios. Sin embargo, sí se está produciendo petróleo por privados. Según la Comisión Nacional de Hidrocarburos, son setenta mil barriles diarios por día, que no es despreciable, ciento setenta mil millones de pies cúbicos de gas. Es decir, no hubo la gallina de los huevos de oro, como se vendió la reforma energética. Pero si bien no hay una gallina, hay una gallinacia, sin plumas, que ni huevos produce, ni canicas, pero sí produce un balín de oro. Con su autoridad moral, ¿no cree que se podría aprovechar esta estructura para que este pequeño esbozo de beneficios para México pudiera crecer y dar esos huevos de oro que se dice, junto con la otra gallina, que es Pemex, a la cual usted ya le está extirpando el cáncer que por años la ha drenado? Es decir, creo que el corral de México cabe en dos gallinas de huevos de oro, si me lo permite. Me gustaría conocer su punto de vista. Gracias. Bueno, en esencia, y hablando de gallinas, yo creo que los neoliberales, tecnócratas, con el distintivo de la corrupción, se esmeraron en retorcerle el pescuezo a la gallina de los huevos de oro, así lo puedo decir. Apostaron a acabar con Pemex y con la Comisión Federal de Electricidad. Qué bien que está haciendo la revisión de los datos. Esto ayuda mucho a esclarecer lo que sucedió. Yo tengo una información distinta, pero es válido el que se coteje las informaciones. Lo importante es también, como lo dice, qué hacemos para sacar adelante a la industria petrolera y a la industria eléctrica. Y ya tenemos el plan para eso. Y estamos trabajando de manera coordinada con el sector privado, nacional y extranjero. Los contratos que se están firmando para explorar y perforar pozos se están haciendo con la participación de consorcios particulares, con reglas nuevas en circunstancias distintas, pero se necesita la participación del sector privado para el rescate de la industria petrolera y de la industria eléctrica. Lo que estamos haciendo es terminando con abusos, excesos, quitando todas las aristas que llevaban a la corrupción o hacer negocios jugosos sólo para particulares y malos negocios para la nación. Entonces, queremos que haya negocio para el sector privado, negocios para el sector privado, pero que tenga también beneficios el sector público, negocios para la nación. Ese es el planteamiento que estamos haciendo, pero la verdad, aceptando de que están extrayendo a partir de los contratos, como dicen los abogados, aceptando sin conceder 70 mil barriles. Entonces, estamos hablando del 4 por ciento de la producción. Sí, pero para toda la bulla que hicieron con la reforma energética, es que no se midieron. Tuve una campaña nacional, internacional, de que con la reforma energética iba a llegar la inversión extranjera a raudales, que iba a incrementarse la producción de petróleo. Bueno, llegaron a decir que iba a bajar el precio de los combustibles y fue todo lo contrario. Entonces, sí puedo sostener que fue un fracaso. Pero retomo el planteamiento. Lo importante es sacar adelante a la industria petrolera y a la industria eléctrica y estamos optimistas que lo vamos a lograr. ¡Guau, guau, guau! ¿Cómo están, amigos de Patria 24 a 7 News? Muy interesante el planteamiento. Creo que este ejercicio de López Obrador, de las mañaneras, en donde le pide a los medios, a los reporteros que investiguen un tema, va a ser productivo, va a ser interesante para el propio país, porque no solamente quedan ahí las palabras de López Obrador, tal cual como las dice su ronco pecheruelo y ya todas las personas las tengan que creer, sino creo que en este ejercicio de gobierno, en donde se pueda investigar, se pueda confrontar la información y que así el país vaya ganando. Ese tema también es interesante que si el periodista hizo su labor, que investigó, de todos modos, y también López Obrador decía una verdad un poco espinosa y dura, cómo esta inversión o todo este recurso de la iniciativa privada representan a más un 4%. Nada en realidad, mucho ruido y pocas nueces, dice el dicho. O no sé ustedes cómo podrían calificar o describir esto de la reforma energética. Es curioso, es irónico. Por un lado, cómo se gastó en toda esta campaña nacional e internacional muchos, muchos millones de pesos para decir que prácticamente iba a ser la salvación de México esta reforma petrolera y que desgraciadamente no se ha hecho un 4%. Está bien también la parte de retroalimentación de López Obrador que le hizo el reportero porque decía, oye, yo no tengo estos datos, hay que ver o hay que confirmar quién tenía la razón, porque López Obrador en diversas ocasiones señalaba que ni un solo barril petróleo se extraía al día de parte de la iniciativa privada. Total, si tiene razón el reportero, pues no pasa mayor cosa porque de todos modos es muy pequeño, muy ínfimo. Pero qué bien también la parte final en donde López Obrador decía, bueno, va, no hay que estancarnos ahí. Está bien, fue un fracaso, pero ahora vamos viendo cómo podemos producir o cómo podemos crecer. Llama la atención de su servidor. He de decirles, mis queridos amigos de Patria247, que muchas personas en redes sociales se han estado sumando, han estado pidiendo que no queden las cosas ahí nada más, que se dé pauta para aprovechar la figura legal donde las personas o los mexicanos podamos invertir en bonos para Pemex. Y es decir, esto traería algunos beneficios porque en vez de que Pemex le deba a empresarios extranjeros, pues estaría muy chido que nos deba a nosotros como mexicanos. Así ya no incrementaría de forma faraónica la deuda en dólares, sino ya sería en pesos. Creo que eso tanto le serviría más a Pemex y también a nosotros como mexicanos. En vez de que algunos banqueros, en vez de que algunos fondos de inversión estadounidenses se queden obviamente con los intereses, con los rendimientos, con lo que paga Pemex, o sea, que se queden los mexicanos. Creo que eso va a ser algo muy positivo, muy interesante. Ojalá que este planteamiento que muchas personas en redes sociales han estado solicitando, pues que López Obrador lo asuma por medio de su gobierno, por medio de Pemex y que pueda existir esta mancuerna como lo ha planteado también el gobierno morenista de que los inversionistas privados puedan ayudar a fortalecer porque pues no basta únicamente con la inversión pública. Creo y espero que eso haga rentable a Pemex, que eso nos haga autosuficientes, que ese es uno de los grandes retos para ser un mejor país. Estén muy al pendiente, estaremos publicándoles algunos otros interesantes y espinosos videos en este canal de Patio247. Por lo pronto, muchas gracias. Yo los espero en mi canal, el Nopal Times. Y recuerden, infórmense y no sejen ver la cara de Nopal. ¡Nos vemos! Gracias.